Bienvenida a nuestro espacio con Ipapos, y gracias por atender nuestra solicitud. Llamar a las mujeres en el sexo déficit es una calumnia, es la justicia de logra de la mujer Mahat Garnley. Muy buen día, licenciado Ricardo Reyes y directores de los días, actualmente directores sacados del espacio superior. Le damos a todos y a todos, compañeros de Ipapos, la bienvenida a este significativo acto y conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Doña Rosmery Tapia nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Desde los tres años, sus padres Rosa de Tapia y Candiato Tapia se trataban en su interés provincial en realidad. Rosmery es la hija menor de seis hermanos, estudió en el colegio de Daniel Crepo. Además se dedicó en técnico de educación adulta, mujer inteligente y autodidacta. Se le habla con cuatro pilares inculcados por su padre. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo, compromiso con una sociedad más justa, búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Trabajó en la unidad con su compañía, empresa de uno de sus hermanos. Desempeñó el cargo de gerente en las provincias centrales. Doña Rosmery fusionó la literatura panameña con sus novenas familias y encuentros. Vendió mi honor del concurso de Zarago Miró en el año 2000. A partir de allí inicia una intensa ahora narrativa, donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores, que de inmediato la convierte en la historia más leída de Panamá. Agotando casi todas las tradiciones de sus novenas, que ha sido traducida al inglés. Su novena, su proverso por el buen camino, mujeres en fuga, los misterios del olvido. Veinte años después, el alborín sobre el barcado, el murmullo de la sombra en un grito, desde el silencio y la opulidad. Sobre esta atestada, deseamos que la señora, la señora Llorana Alcón, directora, por ejemplo, el domicilante, ha tenido oportunidades de las palabras de bienvenida al grupo de compañeros. Buenos días, compañeros, compañeras. En este año, en 2023, el lema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. La celebración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer reconoce el homenaje que se le hace a las mujeres y a las niñas y las organizaciones de mujeres feministas que están luchando para vencer la tecnología y transformar el acceso a la educación. El Día Internacional de la Mujer explora los efectos y la brecha digital de género en el crecimiento de designaciones sociales y económicas. Así que esperemos, ¿verdad?, que sea de provecho esta inducción que tenemos hoy día de hoy. Gracias. Bueno, para dar formal inauguración a nuestro evento, una inauguración internacional de la mujer, llamamos al licenciado Eduardo Reyes, subdirector ejecutivo de la institución, hoy como director encargado de la misma. Licenciado, por favor. Muy buenos días, damas y compañeros aquí presentes y quienes a través de medios digitales toman contactos con este importante evento. En el cual, como ha sido expresado, el IPACO cumple su obligación y compromiso ético y moral de conmemorar, de brindar un espacio en el trabajo que realizamos cada día para reflexionar acerca de las luchas y las demandas de las mujeres en el mundo. Así cumple el IPACO, la dirección ejecutiva, de muy buena gana, con este compromiso internacional. Hoy, nuestra oficina de equiparación y igualdad de oportunidades que dirige, un equipo entusiasta de colaboradores y colaboradoras, nos brinda y ha organizado este evento, que de sencillo y de humilde nada tiene. Es un espacio de reflexión que nos damos y ofrece el IPACO para su equipo de trabajo. Meditaba, meditaba para las palabras del día de hoy, la historia, esto y aquello. Pensé decir una cosa y después tachaba y borraba y pensaba en otra. No me decía en que si bien las Naciones Unidas en el 1977 en base de un hecho particularmente relevante de la historia moderna de la humanidad, yo me preguntaba, y me hacía la pregunta y yo había la pregunta, en qué evento de desarrollo de la humanidad la mujer no ha tenido un papel importante, en qué batalla por el desarrollo, por la cultura, en qué plan no ha habido una mujer que ha destacado que alguien encuentra ese espacio social, del desarrollo universal, es que no es menos, pero además otra virtud es la dorna y la fortaleza, es la dorna de vida, ese ejemplo de amor, de solidaridad, de compromisos irrenunciables, quizás por esa sola condición de ser mujer, de ser madre y refranes populares dan cuenta de ello. Decía un dirigente reconocido nacional e internacionalmente, donde hay mujeres que empujen, no hay hombres que se retaquen, eso lo decía y lo dijo el general Román, porque aquí tendría razón, busquen el proceso de desarrollo nacional, las grandes revoluciones en el mundo, las guerras mundiales, pero además saben ellas su sensibilidad. Y en la reseña que hacen y nos prepara la oficina de equiparación, hay que reflexionar sobre esa reseña, por qué decían y su lema era pan y paz, por qué después fue pan y rosas. Hay mucho de filosofía, de principios de ética, qué madre quiere mandar a sus hijos a la guerra, qué madre no quiere ver a sus hijos desarrollarse y hacer familia, por eso pedirás pan y paz. ¿Por qué tiene que pedir permiso a nadie para desarrollarse y ser un ser humano? Entonces, creo que esta oportunidad que el compromiso de Naciones Unidas ofrece, ese acuerdo universal del movimiento femenino, por el desarrollo digno y ético, es un buen momento para reflexionar. Ya le dije, no incontré la manera de hilar un discurso en el momento de reflexión. Nosotros, y quien habla a nombre del director ejecutivo, don Edwin Navarro, todo su equipo ejecutivo, agradece a doña Ros María, papia Rodríguez, a Mayra Alejandra Sánchez Cañate y a doña Marqueda Coronado. Parte de las distinguidas señoras en las que se dan las reflexiones que hoy haremos en esta actividad. A ellas, el agradecimiento del IPACO, a todas las mujeres, sin abandonar sus hogares, cumplen una función para el mejor desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, sea este un canal para darle nuestro reconocimiento, y el compromiso que tiene el IPACO con llevar oportunidades, como nuestra misión, nuestra tarea, a las familias panameñas, a las mujeres. Antes de mencionar, el IPACO está empeñado en esta oportunidad, en este periodo, por fortalecer, desarrollar, e impulsar el movimiento cooperativo. A través de un plan Colmena, que va a los lugares más necesitados, comunidades más vulnerables. Y este equipo de trabajo que hoy reflexiona, no pone condiciones para llegar al último rinco, donde hay interés en promover el cooperativismo. Y tan así es, tan comprometido estamos con ese deber, que recordaba yo, que si uno tuviera que poner una imagen de la miseria y la pobreza, sería mujer, sería joven, sería campesina, y sería indígena. Ahí está el retrato de la miseria, cometida a toda suerte de retos, y el IPACO está comprometido, su personal, en tener la mano, abrir oportunidades. Y ya está la manera en que la dirección ejecutiva, aquí les habla, celebra esta oportunidad que se nos da de reflexionar sobre las luchas, reivindicaciones, expectativas y sueños de las mujeres en el mundo. No nosotros, no quienes aquí están, las mujeres, el ser humano. Gracias por ser mujeres, gracias por estar con nosotros, y gracias por obligarnos a seguir adelante. Salud, y gran vida a todas las mujeres. Con esta palabra, la respectiva del señor, un director y el director encargado, y el señor de la ley, nos sentimos bien complacidos, porque qué bonito es mandar ser humano con mujeres. Queremos darle la bienvenida, y si estamos ahí, como todos, director, provincial de Panamá, a la licenciada Cintia Cantillo, directora de Cometos. Donia Mery, fundadora del grupo literario Letras de Sueño, ideó para, ideó el programa sociocultural, siembra de lectores, para los momentos, y con el lectura, y de la licenciada Cintia Cantillo. La peorada mujer, no ha estado su plataforma, en estos momentos, nos están viendo más de 4.000 personas, a nivel nacional e internacional. Sin más presiones, donia Mery, a mi día, de suyo, y el señor, su director, que tiene un compromiso institucional, entonces, nos acompañará después. Buenos días, yo en primera instancia, quiero dar las gracias a los directores y colaboradores del IPACOC, por la invitación. Si no hubiera sido por la tecnología, no los hubiera podido acompañar. Yo tengo una salud muy frágil, y en toda la pandemia, solo he salido al medio, pero yo soy una persona que está a la vanguardia de la tecnología. Yo le digo a los chicos, da clic, y ahí está Rosmarie Tapia. Y en toda esta pandemia, he estado como 220 conferencias, charlas anuales, más de 600 en la pandemia. Y yo le dije, sí, puedo hacerlo virtual, y me dijeron, sí, puedo hacerlo virtual. Yo quería abordar el tema de la importancia que yo le doy a la mujer en mi narrativa. Muchos se preguntan la razón. Un joven me dijo que mis personajes femeninos eran heroínas. Le contesté que solo debía mirar a su alrededor y encontraría mujeres extraordinarias que necesitan que se les reconozca tu valía para animarlas en su misión de formar un mundo mejor. Incursionar en la literatura es difícil y mucho más si eres mujer. Nos cuesta el doble, como en todas las profesiones. No es tan... Esta realidad está cambiada. Recuerden que inicié mi carrera hace 23 años. En estos momentos debemos reconocer que el mundo cambió. Esta mañana les deseo hablar de las fortalezas de mis personajes femeninos en la novela. Son mujeres fuertes sin perder la compasión ni la ternura. Son mujeres que se equivocan pero enmiendan sus errores. Son mujeres que sufren sin perder la sonrisa. Son mujeres que en el pantano de la adversidad buscan la semilla de la felicidad. En fin, son mujeres extraordinarias, maravillosas. A continuación les hablaré de 10 personajes que son mujeres inolvidables. Algunas recreadas, otras reales. Inicio con mi madre, Rosa de Tapia de vida de compromiso. Una mujer inolvidable, hija, educadora, amiga, madre, maestra. Un modelo a seguir en su vida de compromiso. Una mujer cuyo legado trasciende generaciones. Sus acciones reflejan esa compasión que la acompañó toda la vida. Y la compasión es ver a los demás libres de sufrimiento independientemente del dolor previo que ellos te pudieron haber causado. Su mirada a lo alto revelaba su confianza hacia el padre. Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor y a la debilidad de los demás. Manejaba con mucha sutileza la dualidad, bondad, severidad, aplicándola con un discernimiento innato, siempre acertado. Quien la conoció jamás la olvidó porque es de esas personas que conmueve incluso a los más indiferentes. Era alegre con esa alegría que se resulta de un alma noble y un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en sonrisa. Su expresión compasiva sanaba las heridas más profundas. Su abrazo solidario daba la certeza de que podías contar con ella en todo momento. Su palabra era asertiva y fuerte y te hacía ver otras perspectivas. Construía su vida de sueño, callaba cuando la prudencia lo requería porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufren para expresar su dolor. Nunca miraba hacia atrás, ni se lamentaba por algo que hubiera perdido. Manifestaba que todo pasa para bien y gloria del Señor. Brígida del Carmen Frank, camino y encuentro. Una mujer con esa nobleza de corazón que resiste todos los vaivenes de la fortuna. Tenía la mirada diáfana de las personas cuya única esperanza es la del Padre Nuestro que está en los cielos. no tenía grandes necesidades y cada una de ellas era solventada por un alma caritativa. Era una persona que vivía en la indigencia. Brígida tenía esa expresión que solo se adquiere a costa de profundo sufrimiento. Siempre ayudó a los demás y cuando su situación de pobreza fue extrema, Brígida ofrecía sus manos vacías para que las personas buenas tuvieran la oportunidad de dar que es el mayor de los privilegios. Brígida tenía una personalidad de contraste alegre y taciturna. Esa anciana humilde y compasiva nos acompañó espiritualmente en la lucha inspirada en la justicia, la libertad y la democracia durante la dictadura. Brígida llegó a ser para el grupo ese ángel de la guarda que nos brindó su cariño en todo momento. María Rosa de Yera lo que nadie quería, una mujer que luchó sin descanso por 50 años por encontrarle el diagnóstico de una enfermedad desconocida. Nunca renegó de su herencia genética y le daba gracias a sus padres por darle la maravillosa vida. Afirmaba que a pesar de las enfermedades del cansancio físico y moral, a pesar del desaliente y las circunstancias adversas, valía la pena vivirla. También le agradecía a su madre por enseñarle que todos tenemos una misión que cumplir y que nuestra vida tiene significado cuando tomamos conciencia de que Dios nos dio los talentos necesarios para cumplir. Esa es la verdadera felicidad. También aprendió a elevar con un milidad una plegaria al cielo para pedir ayuda y lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas y la oración es contemplar los hechos desde una perspectiva más elevada. Agradecía a sus amigos que en la enfermedad y el dolor siempre los pudo encontrar. Cuando caía ellos le daban la mano para que se levantara y caminara sin miedo. manifestaba que la salud es importante pero es más importante descubrir una vida rica en amor y confianza. Sus creencias fueron capaces de vencer todas las pruebas todas las desilusiones y conducirla a la victoria sobre la enfermedad. Las enfermedades la ayudaron a ser mejor ser humano a buscar el camino de la espiritualidad a no abandonar bajo ningún pretexto la lucha por sobrevivir por encontrar respuestas a tener paciencia para aceptar el desaliento las desilusiones las adversidades y seguir viviendo con alegría y confianza. Sara Ortiz de No hay trato y el retorno de los bárbaros uno de los personajes más interesantes de mi narrativa una mujer que lucha contra la corrupción arriesgando su vida alza su voz valiente desde la frustración y el coraje su lema No hay trato que es la respuesta contundente que da a los corruptos en una atmósfera sechán peligrosa. Ella nos pone frente a este mundo oscuro que apenas sospechamos su alcance en un escenario de chantaje coima secuestro y hasta magnicidio que son hábilmente utilizados como medios para mantenerse en el poder. Sara Ortiz se enfrenta a un sicario en una misa en la atalaya cuando sus enemigos ordenan liquidarlo. Ella sin vacilación le dispara al pecho del delincuente. ¿Era su vida o la del sicario? Sara es la nueva encarnación de los ideales políticos y sociales resuelta el cambio y nos permite ver y sentir el lado humano de esta contienda implacable y los riesgos de acir a un ideal en bancarrón. Doña Antonia de Niña Bella Doña Antonia es una mujer del interior humilde empática con valores el argumento de la novela en ocasiones es triste por esa razón traje a Doña Antonia de Monagrillo la capital del humor su muera la aborrecía y cuando enferma Doña Antonia la cuida la mujer la rechaza una y otra vez Doña Antonia tiene la capacidad de dar amor en las más difíciles de sus circunstancias su muera una mujer trívola insoportable no da el brazo a torcer pero Doña Antonia se empeña en reeducar a la familia Santiago el hijo de Doña Antonia pierde el trabajo y se muda a un barrio peligroso no obstante Doña Antonia vende todo su casa sus prendas para solventar la rehabilitación de su nuera después de incontables enfrentamientos logra que la nuera la vea como una madre Doña Antonia cuenta un chiste ustedes saben cómo son la gente de Monagrillo del interior en los peores momentos tiene un chiste y ella le cuenta a su nuera que su vecina en el patio tenía muchos árboles brutales y que tenía un letrero que decía perro manso vieja brava nadie se metía a robarse una fruta y así durante toda la novela ella le va contando chistes y la y la nuera cambia el hijo no se quería actualizar y ella le da un ejemplo a sus 70 años se matricula en el INADE para aprender a usar la computadora Carlota del arco iris sobre el pantano es la maestra sombra ella pierde a su hijo se separa de su esposo se muda a la capital y encuentra a Mario un niño con un leve autismo Asperger desde el momento que ve a Mario piensa que este niño es la compensación a su enorme sufrimiento como les dije es la maestra sombra construye un puente de amor para incluir a esos niños con capacidades especiales para que pueda relacionarse con sus compañeros ella asume el compromiso de educar e integrar a cada uno de sus estudiantes con ciertas deficiencias la madre de Mario se va a dar a luz y no regresa Mario busca a su maestra si ella ahí se da cuenta que este es del hijo que ella pensó que Dios le mandaba y lo adopta el amor es el protagonista de esta novela Roxana se presume culpable una mujer que se presume culpable y debe probar su inocencia desde la cárcel una mujer íntegra su único error que cometió fue aceptar un viciministerio para servir a su país hasta las peores humillaciones en la cárcel porque no quiere acusar a su jefe que era inocente de los delitos que los enemigos políticos le adjudican ella no concebía tener que negociar con seres despreciables que la ponían a escoger entre la mentira y la cárcel ella escogió ser honesta aunque eso significara que la acusaran encarcelándola sin una sola prueba jamás permitió que la manipularan fue los días en el infierno sometidas a intensos interrogatorios viciados de ilegalidades sin conseguir que claudicara la tortura psicológica aumentaba también las presiones pero ella se mantuvo firme en su propósito no permitir que esos miserables la obligaran a renunciar a sus valores de justicia y honestidad victoria escola de la raíz de lo que era una mujer medieval una mujer que lucha contra corriente en los tiempos en que las mujeres no podían aspirar al conocimiento porque era una herejía que se pagaba con la hoguera ella sabía leer y tenía una academia para enseñarle a leer a sus empleados de la sien eso disgustó a los custodios de saber del saber victoria dejó un diario donde anunciaba que una descendiente 500 años después de su muerte llegaría de tierras lejanas que en Panamá eso está en Italia a continuar su legado el diario inicia soy victoria escola y quiero solicitar que a ti custodio de mis memorias que le brindes toda la cooperación a mi descendiente que vendrá en 500 años escribe este diario cuando está detenida también cuenta cómo ese diario es para ella todas sus memorias para que continúen con su misión Bachira de la noche no dura para siempre una mujer con la fe en silencia de luchar contra la adversidad es derribada por el dolor pero se levanta cuantas veces cae y lucha por conseguir justicia para su hijo que fue atestinado en ocasiones se deprime pero resurgen con más fuerza que nunca y en su fragilidad encuentra la resistencia para seguir adelante su profesión peligrosa periodista investigativa enfrenta al poder la corrupción el diario el editor le asigna sin títulos controversiales a la proliferación de armas ilegales es un arma en la canasta base la investigación que se basó en las estadísticas donde existen más de 300.000 armas clandestinas en este país para llegar a esta conclusión se hizo pregunta ¿a quién les compran las armas los delincuentes? ¿quién controla el mercado negro de las armas? también investigó los negocios marítimos donde se presumía que estaban involucrados algunos actos funcionarios y su crónica fue titulada los males panameños entre portarios y piratas a los proyectos que el Estado contrató para pagarlos después proyectos llave en mano destapando la caja de Pandora pero lo más controversial de todas las publicaciones fue la contienda electoral pasada en la que aparecieron las juntas comunales fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos esta novela claro fue escrita en el 2015 2016 Sorel el último personaje se preguntarán ¿por qué razón Sorel una mujer por una adicción no tóxica las compras compulsivas lo hago porque tuvo el coraje de enfrentar su adicción superarla y corregir sus errores por estar pendiente de las compras descuidó su salud le dio cáncer cometió un autorrobo donde las autoridades culparon a la doméstica y antes de internarse con Jesu a su esposo su delito pidió perdón y reparó el daño causado cuando Sorel supera su adicción una de las compañeras le faltaban unas sesiones y el médico dice que ni Rebeca pueden irse pero ellas esperan a Camila ellas sabían que hay ocasiones que hay que detenerte o cambiar el rumbo para ayudar a los demás ese es el verdadero sentido de la vida Rebeca Camila y Sorel reconocen que solas son impotentes ante la adicción hay personajes que aunque cometan errores son inolvidables porque nos recuerdan la vulnerabilidad del ser humano las luchas interiores por ser cada día mejor persona muchas gracias esas son las mujeres inolvidables y yo quiero invitarle a todos los funcionarios del IPACOP que formen un círculo de lectura yo los asesoro yo los asesoro para que por lo menos una vez al mes lean un libro recuerden que la lectura es herramienta de capacitación perenne la lectura nos hace mejorar la expresión verbal y escrita y desarrolla en nosotros un pensamiento crítico gracias 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 por ver el video.